Están fuera de los pies, eso es, tienen que dejar el balón dentro Tienen que presionar, viene el balón ahí, magnífico Julen Goyas ¡Qué bueno! ¡Qué bien se ha ido Julen! ¡Qué bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Hasta ahí ha llegado, hasta ahí ha llegado Julen Pero lo que ha avanzado, impresionante, vamos a ver ahí ¡Vamos a ver! ¡Llega el ensayo, llega el ensayo! Tercer ensayo para España Que todo vino desde la recepción de Julen Y cómo se metió la 22, pintando con esos contrapies, sensacional Alvar Jimeno, el jugador del Bram, Jesús entre Vinares, firma la tercera marca de España Otro jugador peligrosísimo, Julen Goyas, delán por Dizia Desde atrás, como decíamos de Bram, Julen Goyas, tremendo, ¿no? Lo vemos repetido El carrerón que se ha dado y luego la transmisión, ha sido buenísima con la delantera incluida en esa tres cuartos Ahí vemos, y al final Alvar Jimeno cómo se lanza ahí a ensayar, ¿no? Ahí está el jugador belga Se cae, pero muy buena jugada de España en el contraataque No, no, y cuidado, ¿eh? Vaya recepción de Alvar Jimeno, un balón que no era fácil, ¿eh? El pase era complicado Que se le había quedado atrás y qué bien